Ser feliz tiene que ser un objetivo, no es, donde se tienen que ver las cosas de otro punto de vista, no es cuánto tengo o cuánto compro, es que puedas tener calidad de vida para poder compartirla con los hijos, con la pareja, con los nietos, con los amigos, que puedas tener un tiempo para trabajar y otro tiempo también para el esparcimiento, para el estudio, para el crecimiento espiritual. La gente llega cansada después de largos trayectos para llegar a trabajos que no están siendo bien pagados, entonces queremos que los salarios sean mejores, mucho mejores, pero no por decreto, sino porque el país sea más competitivo y los costos de producción bajen, y esto les permite hacer más competitivos. Hoy muchos jóvenes están más adentrados en el tema de la informática, y hoy los negocios más grandes los hacen con una AP. Tú dices, a ver, el que diseñó la idea del Uber, pues gana una fortuna. Entonces este tipo de desarrollos tenemos que impulsar que en México haya desarrollo de software, porque tenemos un déficit importante de desarrolladores de software, e impulsar que hoy las empresas se pueden hacer con uno o dos personas y una computadora. En las fronteras, en la frontera norte, vamos a igualar el IVA con el IVA que hay en Estados Unidos, para que no haya una competencia desleal en la frontera. Este es un tema también sumamente importante. De la petroquímica se nutre la mayor parte de la industria en México, y voy a decir nacional y extranjera. Entonces son temas que se tienen que atender y que resolver. Y bajar los costos a la gasolina, porque la produces en México, le beneficia a todos, no solo al sector empresarial, sino a todos. Entonces tiene que ver con la economía y con la competitividad. Entonces ese es uno de los temas que tenemos que hacer. Reintegrar cadenas productivas que fueron aniquiladas en el pasado también nos interesa mucho. Y para ello el proyecto plantea una política económica diferencial. O sea, queremos hacer política industrial. En México no ha habido política industrial en los últimos 30 años. Todo lo que se ha hecho ha sido para entregarle todo al extranjero, no a los nacionales. Entonces queremos una política industrial diferenciada por sector, por región y por tamaño de empresa. Tú no puedes hacer la misma política para el sureste del país que para el norte, que está totalmente industrializado. Entonces por eso es que la política tiene que ser diferenciada. Pero el problema de la seguridad, a diferencia de los otros, nosotros lo vemos distinto. El problema de la seguridad no es un tema que se resuelve con armas o con balazos o con policías. El problema de la seguridad es un tema que se resuelve si la gente tiene oportunidades, si todos tenemos posibilidad de salir adelante.